Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y el día de hoy les traigo una receta básica de pastelería, la crema pastelera. Un rico pudín de vainilla que se utiliza para múltiples preparaciones. Para comenzar colocamos 4 yemas de huevo en un bol grande. Le agregamos 2 cucharadas de harina todo uso, 2 cucharadas de maicena y esta receta requiere en total 1 taza y 3 cuartos de leche pero en este momento vamos a utilizar solo un chorrito de esa leche para suavizar esta mezcla de yemas y harinas. A continuación mezclamos todo muy bien con nuestro batidor de mano hasta asegurarnos que no tengamos ningún tipo de grumos en esta mezcla. Si ustedes lo prefieren pueden utilizar la batidora eléctrica pero no hay que batir demasiado porque no queremos incorporar aire en los huevos solo queremos deshacernos de los grumos. Se reserva la mezcla anterior y ahora se coloca el resto de la leche que teníamos para la receta en una ollita. Se le agregan 2 tercios de taza de azúcar, 1 cuarto de cucharadita de sal y de manera opcional se le pueden colocar especias o cáscaras de cítricos. Yo estoy elaborando hoy la versión básica de vainilla y voy a utilizar extracto de vainilla que voy a colocarle al final pero si ustedes tienen la vainita de la vainilla pueden picarla por la mitad y agregarla también en este momento. Y entre las especias que pueden agregar pueden colocarle ramitas de canela, clavos de olor, cáscara de limón, cáscara de naranja, etc. Se calienta a temperatura media alta hasta que llegue al punto del hervor y si se está infusionando con alguna especia se deja hervir por 2 minutos, de lo contrario retiramos del fuego y a continuación vamos a agregar poquito a poco esta leche caliente a la mezcla que teníamos de huevos y harinas. Para este proceso se retira de la leche lo que sea que se haya utilizado para aromatizar, bien sea la canela, las cáscaras de limón, etc. Vamos agregando la leche poquito a poco para así evitar que se vayan a cocinar los huevos y se vayan a volver huevos revueltos y así vamos a controlar que nuestra mezcla esté suavecita y no vaya a generar o haya menos probabilidades de generar grumos. Aprovecho para decirles que como siempre la lista completa de ingredientes se las dejo abajo en la descripción del video donde dice mostrar más. Una vez homogeneizada toda la mezcla la traemos de vuelta a la ollita donde la estábamos calentando y llevamos al fuego de nuevo a temperatura media alta y batiendo constantemente, con paciencia vamos a ir viendo cómo se va a ir espesando nuestra mezcla. El proceso toma de 5 a 10 minutos de batido constante si ustedes quieren pueden subir un poco la temperatura pero eso acarrea riesgos de que se creen grumos en la crema pastelera. Al cabo de los 5 a 10 minutos como pueden ver la mezcla se ha espesado y ahora la retiramos del fuego y le vamos a agregar 3 cucharadas de mantequilla sin sal y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Si ustedes aromatizaron la leche con vainilla natural al principio no es necesario que coloquen estas 2 cucharaditas en este momento. Mezclamos estos 2 últimos ingredientes y ya está lista nuestra crema pastelera. Es hora de trasladarla a otro recipiente pero antes les muestro cómo queda la textura. En este momento aún está caliente por supuesto y se ve un poco más líquida pero mientras se vaya enfriando va a ir tomando más consistencia. El último paso para asegurarnos de que nuestra mezcla no tendrá grumos es pasarla por un colador antes de llevarla a enfriar solo para asegurarnos finalmente de que quedó con la consistencia perfecta. Mientras más ya no sea el recipiente donde coloquemos la crema para enfriarse más rápido se enfriará. Eso sí, es muy importante cubrirla con papel de plástico alimentario que toque la superficie de la crema para que no se le vaya a formar una película desagradable al enfriar. La dejamos una hora aproximadamente a temperatura ambiente y luego la llevamos al refrigerador hasta que enfríe por completo. Y ya está lista para utilizar nuestra deliciosa crema pastelera es súper versátil, se puede utilizar para rellenar tartas en este caso esta cantidad sirve para rellenar una tarta de 25 centímetros de diámetro una tartalita de frutas por ejemplo o también para rellenar un pan o para rellenar diferentes pancitos. Hay un par de recetas ya en el canal que tienen crema pastelera como ingrediente les voy a colocar los links abajo también en la descripción del video para que puedan ver esas opciones. En esta oportunidad solo la coloqué en una manga pastelera para mostrarles a ustedes la consistencia aquí les hago solo una pequeña figura para ver cómo queda ya fría y consistente la crema pastelera se puede comer por sí sola también como un pudín o una natilla de vainilla y también se puede hacer con antelación para tener lista para hacer otros postres al día siguiente o un par de días después. Espero les haya gustado la receta muchísimas gracias por estar allí recuerden suscribirse si les gustó el video de hacer clic a me gusta y compartirlo feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.